¡Unidad! ¡Unidad! Cientos de familias en condiciones precarias marchan hasta la presidencia de la República de Panamá para exigir al presidente Juan Carlos Varela el cumplir con la expropiación y legalización de las tierras que ocupan. ¡Y con el pueblo venga! ¡El gobierno venga! La coordinadora Victoriano Lorenzo, compuesta por unos 13 asentamientos informales de varias regiones de Panamá Este y Panamá Oeste, encabeza la manifestación. Solicitan al presidente Juan Carlos Varela ordenar un estudio socioeconómico urgente con miras a dar respuesta social y humanitaria a esas familias, así como la entrega inmediata de títulos de propiedad a cada uno de los residentes. Se le presentó un pliego de peticiones al gobierno hace ya aproximadamente dos meses, sin embargo hasta el día de hoy no ha cumplido. Nos prometieron que le iba a dar cortesía a esa sala a los dirigentes y que se iba a ordenar la expropiación de las tierras y no ha sido así. También se pide al mandatario proveer materiales de construcción a las familias para que erijan casas dignas que reemplacen las viviendas infrahumanas en que habitan. Por otro lado, demandan mayor atención a situaciones de precaristas, mientras terratenientes acaparan miles de hectáreas sin beneficios ni productividad para la colectividad. Con información de la oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.